¡Suscríbete al canal! ¿Puedes healarme, Doc, por favor? ¿Puedes healarme, Doc? ¿Puedes healarme? ¿Puedes healarme? ¿Puedes healarme? ¿Puedes healarme? No veo nada, no hay info Ah, sí, Ash está en punto 4, se fue para oficinas Rodea, rodea, rodea Está en oficinas, Ash No sé dónde es oficinas Ah, les de esto, sí De las ventanas, ajá, donde murió el Doc Ay, marica, Whippy Qué susto tan mal parido Tú tranquilo que yo relajado No, que está... está... No corren, no corren Está esperándolos para... ¡Que no corras, muchachos! ¿Te están diciendo? ¡Se lió! Sigue en oficinas, Ash Cuando salga del pasillo me dices Creo que escucho uno en amarillas ya Le están siguiendo No, no lo puedo decir ¡Están siguiendo! ¡Nuevo cargador! ¡Ay, puta madre! Estaba recargando ¡Ay! Ya entró uno a B Está plantando a B detrás del escritorio, supongo Bueno, bueno Misión fracasada, aliados eliminados ¡Ay! Ace por amarillas Muerto el ace por amarillas Muy buena Está bueno pero pues El Diffuser está en amarillas Abajo, casi por sótano Llegando a sótano Voy Voy a Diffuser, voy a Diffuser Ve suave porque de pronto hay otro por ahí Hay uno aquí en la puerta amarilla Yo tengo otro Queda un enemigo ¡Recargo! No, 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 no La musiquita de esa radio no Digan algo Digan algo, eso, eso Grito de guerra Grito de guerra Estoy viendo el láser Estoy viendo el láser aquí a ese perro Estoy viendo el láser aquí a ese perro Estoy viendo el láser aquí a ese perro Grito de guerra Eso es Tuzo ¡Mátalo! No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¡Wow! Bueno, nos mató a los dos ¡Buena, sigue! ¡Ah, no! Ese sigue es muy áspero, weón Bien Veálo, veálo, veálo ¡Piun, piun, 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 piun! Profesional Parecía que tuviera un imán en la cara El man ¡Ey, Jess! ¿Cómo fue que yo lo conocí? ¡Ey, Jess! ¿Cómo fue que yo lo conocí? ¡I love you! ¿Te agarraste a mi directo mío? ¿Qué? Sí Sí Todos han llegado a jugar ¿Es mejor dos que una? Sí, claro, es que todos han llegado por directo Excepto Demon y Excelsior ¡Protejo el paso de puerta! Profesional ¡Bien, muchachos! Concentrados Vamos a acabar con estos pirogos ¡Listo! ¡Ah! ¡Muy, había un pirogado para atrás! ¡Muerto! ¡Córrete, córrete, muchachos! ¡Ha quedado expuesto! ¡Uy, marica! ¡El Aspero o el Natalien! ¡Muy bueno! ¡Aspero, Aspero, Natalien! ¡No dejó que abrieran! ¡Que un profeta de pelo! ¡Muy bueno! ¿Profeta o Proxeneta? ¡No se, Natalien! ¡No se, Natalien! ¡Al arma de cercanía! ¡Mipi! ¿Dónde están? ¡Arriba! ¡Están arriba por pianos! ¡Dos! ¡Vantan! ¡Uno por aquí! ¡Vantana, ventana, ventana! ¡Vantana, ventana! ¡Lo tengo, lo tengo, Wabi! ¡Cuarto! ¡El otro también está por aquí! Uy Nataliel, no, Nataliel. Mis respetos. Estuvo tan porque parecía que tuviera hacks. Nadie es WIPI. Solo va a tirar WIPI. ¡Abra WIPI! ¡Abra WIPI! Hay una runi abajo. Zeta, ¿me puedes mirar este drone, por favor? El drone que está en escaleras amarillas. Zeta. Pero abrió mal WIPI. ¿Zik? ¿Zik me escuchas? Zik no me escucha. ¡Hijo de puta! Desde abajo. Pulse. Solo queda una gente del equipo obligada. ¿Vuela por bol o qué? No, no, no. WIPI. Todavía está WIPI. WIPI la tiene clara. Con un par de bolas. ¿Vuela por bol o qué? ¡Ay! ¡Ay madre! ¡Ah! Me tenía que recargar. Me disculpa. Lo malo es que esa arma tiene muy pocas balas. Uy, ¿ese piro sin apuntar? Sí, sí, eso es raro. Eso es raro. Es tan grande que me puede. ¡Eh! ¡Abrir! ¡Abrir aquí! ¿Ah, no traímos con qué abrir? Zeta, eh. Van a abrir, van a abrir. ¿No traímos con qué abrir? ¿No traímos con qué? Voy yo, voy yo. Yo tengo para abrir, yo tengo para abrir. Ah, ah, ok, 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 ok. Susi, ¿nos estás llamando gallo o cómo? Parque, pero... Tranquilo así. Don't do your mind. Cuidado con un C4. No hay C4 que valga para... ¡Ah! ¡Hijo de la chica! Uy, lo vi, lo vi, lo vi. Eh, hay uno detrás de... de... columna amarilla. Ahí. Muerto. Eh, hay otro, hay otro, hay otro. Detrás de... columna amarilla. Creo... Creo que acá arriba hay alguien. Ojo. ¿Tuso? ¿Es posible que por arriba haya alguien? Eh, aquí hay uno, pin 5, pin 2. Espírate, diré. Perdón. columna amarilla. Yellow column... Ah, nice one. Esa en piano. Uno en piano. Nice shot, too. Sí, arriba hay uno. Eh, pulse. Sí. Pulse en piano parece ser tu Sirris. Sí. Cuidado, Whippy, el techo. Cuidado, Whippy. El techo. Whippy. Métete rápido, vas algo. Ay, Nietzsche. Que me la llevo, la teníamos. Ah, me ganó. Ah, puta madre. Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Lo vio, lo vio, lo vio. En las putas escaleras. Voo, Natalia. ¿Qué es? Voo, qué? Velo, 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 velo. Shhh. No, no, no. Esa Natalia es una hueva, parce. Si le decimos que están las escaleras amarillas y se pone a disparar la columna después de haberlo visto en las escaleras amarillas. Bueno, no pasa nada. Jajaja. Ay. Ahí la lleva virus. Y está Vigil, está Vigil cerca. Está ahí, uno en punto 4. Y Vigil también puede que estén cerca en recepción. Vamos a llamar a vieja. ¿Ella? ¿Ella a muerte? El doctor, doctor. No, ¡huella! Voy por otro lado, voy por visado. Cuidado, es por peoria. Ay, pero cuánto le m... Y tengo la Samy a uno pa, esta a uno de vida Ya la curaron, ya la curaron Ya la curaron Ya la mataron Vigil esta por aqui en punto 4, cerca de los pasillos Se fue arriba creo, en segundo piso Muerto Doc LOL, no te lo creo CG voy a aplastar hijo mio, cubre Buena CG, buena Oh que bonito oiga, fui un buen conejillo de indias, lo acepto Excelente, excelente, excelente La del sexo sentido Tengo uno muy tocado Que rico Ay maldición Detonando Lanzando el cebo Puta madre Muerto Muy buena CG Si A ver si le puedo hacer la imagen que me hicieron a mi A ver si le puedo hacer la imagen que me hicieron a mi Seguro Hijo de puta, esta donde yo mori, donde yo mori, por atras Ahi esta matalo Buena CG No 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 muchachos, muy buenos ustedes Oiga Uff Ah no Maltado una Esta es verdad Dispositivo listo Eh Pero me cae Uff 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 La abriendo de para en para Le salieron Le salieron Le salieron por la incierta Que peor Dispositivo en posición Gracias Puta Para Seguro 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 Tranquilo Tranquilo Recargo ¡Cambiando cargador! Hay que hacer whippy ¿Ya abrieron al otro lado? Si, al otro lado esta abierto Pero... Puede que Arunni siga piqueando por visado Arunni me estaba piqueando ahorita ahí arriba Nos maso por visado Tellezin Pero Arunni estaba ahorita disparandome en la otra ventana Ah ok No Tienen que pushar No los pueden esperar Uff Me asustaste wey Llegaron desde aquí desde aquí desde aquí Uff 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 No 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 whippy Uff 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 Se me quebró la rodilla Seguro No 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 Yo solo sé que usted me metió un susto El hijo de puta de Propocuibbol te va a matarte Sí Amarillas Por abajo Vienen rusheando Por donde esta Tuzo Amarillas ¿Vienen churreando? Sí, amarillas Menos uno ¡Polición asegurada! Buena Tuzo ¿Ecesitas ayuda? Sí, por amarillas Estoy yendo Uff Llegaron tres Cuidado Vienen corriendo Llegaron tres ¿A dónde? Sí, ahí, 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 ahí Amarillas Tres Están todos El huevo cargando Están corriendo Tranquilidad No, puede ser Baño, baño está en la finca O bueno, cerca baño Acá Tienen cinco Hija de puta Levántese Tu puedes Me levanto Prefire Otro Prefire Otro Prefire Un good defuser No, no, no Cálmela, cámela Escúchalo Y le puchea Está en baño Está en baño Cerca baño Tengo que recargar Buena Buena Úf Última posición baño Si, ¡ przed Vamos! Que buena Niño Pásalo por lámpara Oiga Muy buena partida Muchachos Estoy orgulloso CG Un placer, vean, el CG es un animal Es una bestia, es un asesino Te pido, vamos a darle valor